El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su empleo El Salvador, canta clave, canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su empleo Ganar de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra, horroceando, cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Daré que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha Daré que empujando al sol se acerca la madrugada Daré que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuarta-se Estamos trabajando de ese día, Presidente Gracias por venir Te voy a colonar, veníme A ti ya no me ve Tatiana 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 no me ve